Nueva designación Desde la federación se conoció que la selección peruana Sub-23 tendrá un amistoso este 31 de agosto ante Chile y Niquique. Este encuentro generará sorpresas con miras al futuro, ya sea para el preolímpico Sub-23 de París 2024, y también por un propósito de Juan Reynoso, tener un registro más detallado de los nuevos valores para un recambio generacional. Además se conoció quien estará a cargo de esta selección, y es nada menos que Flavio Maestri, quien hará su debut como entrenador en la Blanquirroja. En una entrevista para Radio Ovación, Maestri habló sobre el trabajo que viene realizando. El sueño acá es aportar al fútbol peruano, desde mi lado, aportar al jugador, que siga creciendo en lo futbolístico y en lo personal. Vemos la parte personal del jugador, tenemos especialistas, pero como entrenadores tenemos que aportar en eso, explicó. Por otro lado, ya se reveló la lista de convocados para esta Sub-23, y hay muchos jugadores que destacan, como Aarón Sánchez, Piero Quispe, Yuriel Sely, Adrián Ascues, Juan Pablo Goicochea, Oscar Pinto, entre otros. Nueva denuncia Otra vez más, hay un nuevo episodio de la novela Byron Castillo, aquel jugador de la selección ecuatoriana, que sería de nacionalidad colombiana, tendría un nuevo problema con FIFA. Ya que desde Inglaterra, aseguran que Ecuador podría quedar fuera de Qatar 2022, con una nueva revelación que acaba de conocerse. Sportsmail, obtuvo documentos que muestran que Byron Castillo, lateral derecho que hizo 8 apariciones durante la clasificación para la Copa del Mundo, es un ciudadano colombiano que nunca ha tenido la ciudadanía ecuatoriana, precisó el medio británico. La publicación en su portal es extensa, con aspectos legales que están detallados al mínimo. La FIFA está haciendo todo lo posible para retrasar el caso, porque saben que el jugador es colombiano, dijo el medio británico, acusando a FIFA de tapar dicha evidencia. El tri debuta en el Mundial el 20 de noviembre, y pese a que la FIFA no quiere saber nada sobre este caso, la selección peruana estará en la expectativa de este destape, y una posible inclusión al Mundial. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.